Hola, mi nombre es Laura Gómez Cepeda, soy creadora de contenido, community manager de Laura Cepeda, conferencista, autora de libros y conductora de este canal Leyendo con Laura Cepeda, un espacio en donde hablamos de libros, inspiración y de cómo lograr vivir de tu pasión. En este programa te muestro cómo seguir la voz de tu alma y dejar atrás todo aquello que no lo hace. Platón decía que el conocimiento es la opinión cierta. En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. Para don Lucio de Morelos, los aliados son los pastores de los rebaños de trabajadores del tiempo. Estos pastores comandan a un grupo de trabajadores y tienen influencia sobre los chamanes que, como don Lucio, han salido iniciados en el linaje de los graniceros. Doña Pachita afirmaba que Cuauhtémoc era su aliado y protector y no su doble. Ya he mencionado algunas características de Cuauhtémoc que no repetiré aquí. Durante el viaje de investigación que el autor realizó en Costa Rica, una de las chamanas indígenas de la región fue capaz de establecer una comunicación audible con uno de sus aliados. En alguna ocasión, Doña Pachita utilizó un silbido especial para llamar a sus aliados y recibió una contestación en forma de un alejamiento audible de una presencia que molestaba a uno de sus pacientes. Los dos casos antecitados indican que los aliados son capaces de interactuar con la materia. Carlos Castaneda reporta haber tenido contactos físicos con los aliados de Don Juan después de haberlos llamado utilizando un silbido especial. Estos contactos no solamente fueron sonoros, sino inclusive de presencia física y de efecto sobre la materia. En Costa Rica, la existencia de los aliados explica como relacionada con la sobrevivencia de la presencia espiritual de un chamán ya fallecido. Para el caso de Doña Pachita, su aliado Cuauhtémoc había sido un emperador azteca entrenado en las labores sacerdotales, además de las de dirigente político. Don Panchito de Yucatán es, entre todos los chamanes que hemos estudiado, el único para quien el aliado es innecesario. Él afirma que su única protección proviene de Dios. Don Iván Ramón de la Ciudad de México afirma poseer tres aliados, los que se manifiestan provocando alteraciones de su conducta y personalidad. Estos aliados, a juzgar por las manifestaciones conductuales de Don Iván, parecen poseer independencia entre ellos y personalidad propia. A juzgar por las manifestaciones del aliado de Doña Pachita, ésta era capaz de hacer aparecer su presencia simultáneamente en varios lugares. Esto sugiere que la concepción del aliado como entidad concreta e indivisible es falsa. Ya sabemos que en la naturaleza cada partícula elemental posee un carácter dual de onda y corpúsculo. Algo similar habría que asignar como característica de los aliados. Para el autor debe existir una relación muy estrecha entre los aliados y los orbitales de la conciencia. Que esta relación sea o no de identidad es imposible afirmarlo con certeza. De la misma forma es posible suponer la existencia de una relación entre el doble y el aliado. Probablemente esta relación depende del desarrollo del doble. Capítulo 11. Desarrollo del doble. En el linaje de Don Juan Matus, el doble se desarrolla a través del control de la atención y de la activación de sueños lúcidos. Un sueño lúcido consiste en la capacidad de mantener la conciencia durante la actividad onírica. En palabras de Celia Green, ¿qué es un sueño lúcido? Aquí hay un ejemplo. Sin ninguna experiencia preliminar de sueños ordinarios, de repente me encontré sobre un barco bastante grande viajando a una velocidad normal, por lo que parecería ser la desembocadura de un río. Poco antes de que se vierten en el mar, hubo algún tipo de paisaje agradable de ambos lados, con árboles y follaje, y directamente delante de mí, al agua, se extendió a la infinidad. La cubierta estaba lisa, limpia y calentada por el sol, y yo sentí la brisa templada en mi piel. Esto me espantó porque sabía que en un sueño uno no siente sensaciones físicas con la misma intensidad y sutileza que en la vida real, y yo dominaba suficientemente mis propios pensamientos y movimientos para pellizcar mi brazo con el propósito de asegurarme que fue solamente un sueño. Sentí la carne abajo de mis dedos y el dolor ligero en mi brazo, y esto verdaderamente me alarmó porque sabía que no debería de estar sobre aquel barco a la luz del día. No veía en mi propio cuerpo, pero estaba suficientemente lúcido para imaginarlo tendido inerte en mi propia cama aquí en París. Un sueño lúcido es un sueño en el cual el sujeto está consciente de que está soñando. Obviamente un sueño lúcido constituye algo difícil de comprobar. Normalmente el soñar se define al hacer referencia a su irracionalidad y discontinuidad con la experiencia de vigilia, es decir, los acontecimientos que ocurren durante el sueño no obedecen a las leyes normales del mundo físico y el sujeto no relacionaba lo que sucede a recuerdos de su vida pasada y del mundo normal, y así el sueño interrumpe la continuidad de las demás experiencias. Si es así, la continuidad de la experiencia personal evidentemente llega a un punto mínimo. Además, algunos sueños lúcidos parecen ser imitaciones muy precisas de la vida en vigilia. El caso que se citó al empezar este capítulo es un ejemplo de esto. En este caso podríamos decir que no hubo ninguna discontinuidad con el mundo físico de la experiencia ordinaria, más que un desalojamiento aparente del punto de vista del observador hacia una locación espacial diferente. Entonces, ¿cómo difiere un estado extracorpóreo de un estado de sueños lúcidos? Normalmente un estado extracorpóreo empieza cuando un sujeto está despierto, no dormido, mientras que un sueño lúcido normalmente empieza cuando el sujeto está dormido y soñando de la manera usual, o alternativamente cuando el sujeto acaba de dormirse de manera que el sueño lúcido es el primer tipo de sueño que tiene. Aunque en ambos tipos de experiencia el sujeto se da cuenta que lo que está experimentando es diferente de lo que normalmente experimentaría en un estado de vigilia, el sujeto muchas veces cree que está completa la congruencia aparente del campo de percepción con el mundo del estado de vigilia. En una experiencia extracorpórea y el preceptor típicamente describiría la experiencia como una en la cual contempla el mundo normal desde un punto de vista diferente. Existen reportes de sueños lúcidos que reproducen con precisión lugares conocidos al preceptor, pero la tendencia de considerar la reproducción en el sueño como idéntica al mundo físico es mucho menor. Por lo general, las representaciones más precisas y vivas se asocian con experiencias extracorpóreas, mientras hay mayor probabilidad que un sueño lúcido contenga elementos simbólicos o fantásticos o que el campo visual sea borroso o continuo. Las experiencias extracorpóreas por lo general son consideradas por sujetos que han experimentado ambos tipos de estado como superior a los sueños lúcidos en los siguientes aspectos. El grado en el cual el sujeto tiene control de la situación, el grado en el cual parece poder moverse libremente a través del espacio y la intensidad de sus emociones de alegría, liberación, etcétera. Esto no es muy común en los sueños lúcidos, en los cuales el soñador normalmente parece tener un cuerpo físico de la manera normal. Es posible que esta observación se relacione con la libertad de movimiento aumentada que se asocia con las experiencias extracorpóreas. El sujeto quizá está más emancipado de la idea que tiene que imitar métodos normales de locomoción y un desplazamiento más rápido y directo de su punto de vista. Puede por lo tanto parecer aceptable. Carlos Castaneda fue sometido por su maestro Don Juan a un entrenamiento que consistió en enseñarle a ver sus manos durante el sueño y a mantener su conciencia y darse cuenta de que soñaba. Este procedimiento dio lugar al desarrollo del doble de Castaneda, puesto que el mantenimiento de la conciencia durante el sueño equivale a una autoalusión, el desarrollo del doble parece estar ligado al desarrollo de la capacidad autoalusiva tal y como le he sostenido en capítulos anteriores. El doble de Castaneda aparecía en situaciones de emergencia y de alto riesgo cuando su propio cuerpo era insuficiente para vencer los obstáculos que se le presentaban. Como ya vimos en otro capítulo, Celia Green y Muldoon y Carrington han reportado la existencia de una relación entre situaciones de estrés, de alta emotividad y la existencia del cuerno parasomático. Ahora bien, aunque la aparición del doble parecería conferir a su naturaleza un carácter totalmente discreto y cuántico, en realidad y como todo fenómeno similar se basa en la existencia de un continuo analógico con peldaños de umbral. De esta forma es posible considerar una jerarquía. Al análisis de esta jerarquía del doble está dedicado el próximo capítulo. Capítulo 12. La jerarquía del doble. Uno de los parámetros más importantes que define el grado de desarrollo de un chamán es su capacidad de predicción. Mientras mayor exactitud y plazo tengan las predicciones de un chamán, mayor jerarquía ocupa éste en los linajes chamánicos. Estas jerarquías chamánicas fueron discutidas en el sexto volumen de esta serie dedicado al desarrollo de los chamanes. Por ahora quisiera postular la existencia de una relación estrecha entre la capacidad de predicción de los chamanes y la jerarquía de sus dobles. Para entender esta relación es necesario recordar que en cada ser humano coexisten diferentes sistemas, cada uno de los cuales posee una diferente duración del presente. Buda habla de la existencia de diferentes mentes, las que he considerado relacionadas con los distintos orbitales o bandas congruentes de interacción entre el campo neuronal y el cuántico. La densidad informacional del campo neuronal cambia en relación directa con el tiempo necesario para crearlo y esta densidad al alcanzar un umbral se manifiesta en una cualidad específica de la experiencia y en la activación de un orbital. Un procedimiento resultante de una duración del presente muy elevada actúa como un nivel predictivo guía de los niveles de menor duración, puesto que la jerarquía de niveles coexisten en una misma persona, el acceso de ella a sus niveles de mayor duración le permite reconocer el coexistente estado futuro de sí mismo. En otras palabras, sucede en una persona lo mismo que en una interacción entre dos personas funcionando en diferentes orbitales asociados con distintas duraciones del presente. La que funciona con mayor duración del presente será capaz de predecir la conducta de la otra, de la misma forma que el acceso a los niveles de mayor duración de uno mismo activan procesos de autopredicción. En un sentido poético, el ser en el que uno se convertirá íntegramente en el futuro y existe parcialmente en el presente. Este futuro parcial que toda ella accede a su destino predestinado. Este eje direccional a través del cual cursa el destino personal es el eje del observador. La jerarquía que ocupa el doble depende de su localización en este eje y su localización en este eje determina su capacidad de predicción. La inexistencia del azar asociada con la causalidad antitemporal de Sarfati podría ser explicada como un resultado de la guía futura coexistente de los niveles de conciencia de mayor expansión de la duración del presente sobre los de duración menor. Capítulo 13. La estructura del hipercampo. El lugar en el cual se producen las interacciones entre los campos neuronales es la matriz del espacio-tiempo. Esta matriz se alimenta de todos los acontecimientos energéticos que atraviesan el espacio. Cada disposición molecular con formación de objetos y morfología de campos energéticos contribuye a organizar la estructura del espacio. Los campos neuronales nutren a esta matriz con las morfologías energéticas de mayor complejidad conocidas en el universo. El conjunto de nutrientes de la matriz forma la estructura del hipercampo. La inexistencia del azar está basada en esta estructura y es el hipercampo el que al interactuar con un campo neuronal determina la experiencia individual. En esta experiencia está contenida la inexistencia del azar en forma algorítmica. Por ello, quien sea capaz de decodificar su propia experiencia podrá ser consciente de los patrones de inexistencia del azar. Puesto que el hipercampo es holográfico y cualquiera de sus porciones contiene el todo, la decodificación de la experiencia individual en cualquiera de sus elementos, cualidades y modalidades contiene la información suficiente para reconocer la estructura del hipercampo. Dependerá del nivel de la conciencia individual el que esta decodificación pueda dar lugar a predicciones acerca de la marcha de los acontecimientos. La capacidad predictiva de los chamanes podría estar asociada a un talento magistral de decodificación hipercámpico. Por otro lado, la modificación de la estructura del hipercampo por parte de un campo neuronal depende del poder individual. Este poder de modificación puede hacer que un sujeto determine colapsos de la función de onda, líneas del mundo y acontecimientos de acuerdo a su estructura personal. El cumplimiento de deseos y el destino personal están basados en lo anterior. Puesto que el poder depende de la capacidad autoalusiva y ésta determina el nivel de conciencia y la duración del presente, la unidad se encuentra una persona. Mayor es su participación en la inexistencia del azar, porque más cerca se encuentra su campo neuronal de la estructura del hipercampo. Este isomorfismo estructural energético es el fundamento del desarrollo de nuestros chamanes. Cuando este desarrollo llega a su pináculo, aparecen chamanes nahuales como Doña Pachita o Don Panchito, quienes en su poder energético y en su capacidad predictiva han demostrado lo que la conciencia humana es capaz de lograr. Capítulo 14. Las bases de la inexistencia de la azara. Puesto que la realidad es holográfica, en cada acontecimiento y en cualquier experiencia se pueden hallar las señales de la inexistencia de la azara. Sin embargo, estas señales deben ser reconocidas entre una matriz de eventos que actúan como el ruido de un sistema. Precisamente, estas señales implica el logro de una adecuada relación señal-ruido. Esta relación hace que el ruido sea solamente el fondo a partir del cual la señal se manifiesta con la intensidad y el significado suficientes como para ser percibida. Cada linaje chamánico aconseja prestar atención a determinada clase o categoría de señales, asignándoles un significado preciso en términos de su participación en la inexistencia del azar. Don Panchito, por ejemplo, afirma que la forma de las nubes y su disposición señalan las características de un determinado camino. Así, cada vez que él inicia un proceso, las nubes le indican las vertientes del mismo en cuanto a sus obstáculos, veredas y caminos. El mismo chamán Nahual observa la disposición de las estrellas, las que también le sirven como señales de la inexistencia del azar. En realidad, con la condición de que exista una decodificación veraz, cualquier acontecimiento contiene la información de la totalidad y, por tanto, de cualquier evento es posible rescatar los indicios para el reconocimiento de la inexistencia del azar. Valga este escrito como muestra y ejemplo de lo anterior. Cuando hace aproximadamente dos años terminé de redactar este libro, el capítulo presente quedó inconcluso. Durante esa época, en el Laboratorio de Psicofisiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, yo y mis colaboradores iniciamos una serie de estudios acerca del llamado potencial transferido en el cerebro humano. Este potencial es una respuesta electrofisiológica de un cerebro que no es estimulado sensorialmente ante la estimulación que recibe otro cerebro con el cual se ha establecido una comunicación directa. Señales tales como la imagen del otro, su verbalización, su contacto táctil o cualquier otro medio físico de comunicación. El sujeto estimulado, por ejemplo, mediante una luz, responde ante el estímulo con un potencial provocado, es decir, una respuesta neuroeléctrica que refleja la activación neuronal. El sujeto no estimulado también responde con otra activación neuronal como si también hubiese sido estimulado. Nuestros primeros experimentos señalaban que la morfología del potencial transferido era similar a la del potencial provocado, pero sólo aparecía ante el 8% de las estimulaciones reales. En otras palabras, de cada 100 potenciales provocados en el sujeto estimulado, únicamente se podían detectar 8 potenciales transferidos. La metodología que utilizamos para este experimento consistió en la detección directa de la actividad electroencefalográfica EEG de similitudes claras entre la actividad de ambos cerebros. Puesto que el EEG es muy complejo para incrementar la relación señal-ruido, utilizamos el procedimiento de promediación mediante una computadora especialmente programada para tal efecto. Este procedimiento consiste en la toma de muestras de actividad EEG a partir de la aplicación del estímulo, sincronizadas con su aparición y con una duración variable, en este caso de un cuarto de segundo, es decir, 250 milisegundos. Cada muestra sincronizada con el estímulo es promediada con las demás muestras. Las porciones de las muestras que se repiten ante cada aplicación del estímulo se suman, mientras que la actividad aleatoria del EEG, que no tiene relación con el estímulo, el ruido de fondo del EEG, se anula en la promediación. Al final de varios promedios, el resultado es un cambio neuroeléctrico que refleja únicamente aquello que se repitió, es decir, la respuesta real del cerebro, la señal y no el ruido. Utilizando este procedimiento, encontramos el resultado antes descrito, es decir, un 8% de potenciales transferidos ante la estimulación de uno de los sujetos. Para llevar a cabo la investigación, primero invitamos a los sujetos a sentarse en el interior de una cámara aislada de sonido y electromagnéticamente blindada. En condiciones de silencio y oscuridad total, los sujetos con los ojos cerrados sentían la presencia uno del otro hasta que fueron capaces de establecer una comunicación directa. En ese momento, uno de los sujetos era invitado a pasar a otra cámara aislada de la primera, electromagnéticamente blindada y en oscuridad total. El sujeto que había permanecido en la cámara original era entonces estimulado con una serie de destellos que su compañero en la otra cámara no recibía ni sabía que estaban. En estas condiciones, registramos el potencial provocado en el cerebro del sujeto estimulado y el transferido en el cerebro del sujeto no estimulado. La condición de interacción previa, suponíamos, era absolutamente necesaria para lograr la transferencia. En esto nos basábamos en la paradoja Einstein-Rosen-Podolsky, paradoja ERP, la que indica que si dos partículas elementales establecen una interacción y después se separan en el espacio, la modificación de una de ellas conlleva a la modificación concomitante de la otra, independientemente de la distancia a la que se han separado después de su interacción. Los resultados que obtuvimos en el experimento de potencial transferido indicaba que la paradoja ERP existe a nivel del cerebro humano al igual que entre partículas elementales. En otras palabras, siempre y cuando se ha establecido una interacción entre dos cerebros humanos al igual que entre dos partículas elementales, ambos cerebros y partículas quedan ligadas y lo que le sucede a uno de ellos afectará al otro miembro del par. Desde el punto de vista de la inexistencia del azar, estos resultados forman las bases de esta inexistencia ya que demuestran que los objetos y los sujetos que previamente han interactuado forman una especie de red o matriz que los une y lo que sucede con uno de ellos afectará al otro. Esta condición es básica para suponer y aceptar la inexistencia del azar. En una segunda serie de experimentos, pusimos a prueba la condición de interacción previa como condición indispensable para el establecimiento de conexiones entre cerebros. En otras palabras, cuestionamos su necesidad. Para ello, diseñamos una serie de experimentos en los cuales intentaríamos registrar el potencial transferido, pero de sujetos que previamente al registro no hubiesen interactuado. El experimento consistió en invitar a un sujeto a sentarse en el interior de una cámara aislada, sensorial y electromagnéticamente, y a otro sujeto también a hacer lo mismo, pero en otra cámara también blindada y aislada de sonidos. Ambos sujetos no se conocían, no se habían visto ni jamás interactuaron uno con el otro. En estas condiciones, uno de los sujetos fue estimulado y el otro no. Registramos la actividad EEG de ambos y utilizamos el procedimiento de promediación con el objeto de detectar alguna señal de potencial transferido en el cerebro del sujeto no estimulado. A diferencia del primer experimento, en este exageramos la exactitud y la sutileza de la promediación, primero incrementando la cantidad de muestras promediadas hasta llegar a la cifra de 512. Un promedio de 512 muestras de EEG sincronizadas con un estímulo tuvo una similitud gruesa y aparente de ambos potenciales, el provocado y el transferido, sino más bien el análisis de algún indicio, por más pequeño que fuese, del potencial transferido que tuviese la virtud de repetirse independientemente de su similitud con el potencial provocado. Para lograr este análisis, promediamos 256 muestras de actividad EEC con el sujeto no estimulado sincronizadas con la aparición del estímulo en el sujeto estimulado. Una vez logrado este promedio, seguíamos estimulando a uno de los sujetos y promediábamos otras 256 muestras de la actividad EEG del sujeto no estimulado. Ambas muestras de 256 presentaciones eran comparadas entre sí con el objeto de hallar alguna similitud entre ellas. Encontramos que estas similitudes existen. Este resultado indica que el cerebro del sujeto no estimulado logró detectar el estímulo o la respuesta cerebral en su compañero a pesar de que ambos nunca establecieron interacción alguna. En otras palabras, la conexión entre cerebros existe independientemente de que estos hayan interactuado previamente. Esto indica que la relación intercerebral se da naturalmente y existe en condiciones que no requieren de interacciones previas ni de procedimientos de entrenamiento en comunicación directa. Esto no quiere decir que la detección tenga que pasar el umbral de la conciencia para existir. De hecho, nuestros sujetos, aquellos que mostraban señales cerebrales de detección directa, no pudieron decirnos lo que sucedía con su compañero estimulado. Esto indica que la conexión natural entre cerebros es inconsciente o que al menos no requiere de la conciencia para existir. En términos de la inexistencia del azar, estos hallazgos señalan que normalmente todos los cerebros humanos se encuentran entrelazados e intercomunicados entre sí y que los eventos que uno de los cerebros detecta afecta el resto sin que necesariamente exista conciencia de estos efectos. Extrapolando esta conclusión, podemos decir que todo lo que un cerebro detecta es detectado por el resto y de alguna forma influye en el resto de los cerebros modificándolos. Esta modificación de acuerdo con nuestros resultados es muy sutil y solamente detectable utilizando procedimientos de alta promediación, es decir, una metodología que logre incrementar sustancialmente la relación señal-ruido. Con base al experimento antes descrito, decidimos probar la posibilidad de que un cerebro pudiese detectar eventos naturales sin la necesidad de que otro cerebro fuese activado. En otras palabras, nos enfocamos en la activación cerebral o si podía ocurrir sin necesidad de la intervención de dos cerebros. Para ello, ideamos el siguiente experimento. Un sujeto era invitado a sentarse en el interior de una cámara blindada electromagnéticamente y aislada de sonidos, mientras que en otra cámara aislada de la primera y también blindada electromagnéticamente eran presentados una serie de destellos sin que sujeto alguno los observara. Para lograr lo anterior, el procedimiento de estimulación y el de promediación fueron totalmente automatizados para que una computadora controlara el experimento sin necesidad de la intervención humana. En esta condición eran presentados 256 destellos y las muestras correspondientes de la actividad cerebral del sujeto aislado fue promediada. Después eran presentados otros 256 destellos y también promediada la actividad cerebral sincronizada con su aparición. Ambos promedios fueron comparados entre sí con el objeto de encontrar alguna similitud que señalara la existencia de alguna respuesta no aleatoria. La respuesta ante esta búsqueda resultó positiva, es decir, el cerebro del sujeto no estimulado respondía ante el estímulo detectándolo a pesar de que ningún sujeto observó la maniobra de estimulación o intervino en la presentación sensorial. Este sorprendente resultado indica que el cerebro humano es capaz de detectar los eventos que suceden en el universo independientemente de que estos lo estimulen sensorialmente y se necesita de que otro cerebro se haya activado o percibido el estímulo en cuestión. ¡Suscríbete al canal!